miren esta sombrita de cera que le paso a tu bici compañero amigas y amigos como estan muy buen dia miren hoy vamos a ir aqui al pueblito o a la iglesia se conoce como la iglesia de de santa rosa y aqui de san juli y nomas cierro la puerta y ahorita nos vamos a enfrascar en un paseo la vas a echar para atrás de ayuda quiero mandar saludos así de los que recuerdo así rápidamente camarada brian solo vino dice brian solo pero supongo que es brian solo vino juan carlos juan carlos piñol chas jose francisco es gerta lamante un saludote hasta hasta navoyork mi camarada brian osborne mi compil garañon mi camarada guences saludos hasta tabasco guences son de los que siempre comentan hay muchísimos que comentan pero así rápidamente son los que me acuerdo así pues así rápido ahí la llevamos ahí la llevamos un saludo un saludo No, no, no. No, no, no. 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 No, no.